Saludos. Gracias, Adriana, por todo tu apoyo. ¿Le gustó estar aquí? Sí, 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 una gran experiencia para irnos, pero gracias por todo tu apoyo y el apoyo. Amenazamos con regresar. Amenazamos, así es. ¿Dónde está? Una gran experiencia. Desde Milán, Italia, una gran experiencia para Artemali, con muchas ganas de volver nuevamente. Perfecto. Para ver si esta es la que venga es la buena. Si no, chao. Chao. Chao.